Bueno, y pues como ya tenía un poco de tiempo... ¡Ay! ¡Hasta con música! Un poco de tiempo que no actualizaba yo aquí a mis leos. Bueno, pues ya aquí con el acompañamiento de la fiesta. Pero bueno, aquí está. Este es un machito que me dieron ya hace unos meses. Entonces, me lo prestaron, literal, porque yo quería cruzarlo. Y bueno, a mi amigo se le puso un poco flaco. Creemos que fue por la temperatura. Y bueno, yo lo puse aquí, ya está completamente recuperado. Y pues miren, todavía hay un poco de dudas sobre... ...sobre su fase, aunque me han dicho que tiene algo de snow. Y bueno, pues esta es una hembrita que me conseguí allá en Animalia. Es super snow albino. Muy bonita, ya está agarrando muy buen tamaño. De ser la cosita chiquita que llegó. Para no molestarlo tanto. Ahorita de noche es un... Es todo un este... Todo un reto agarrarlos, porque están más activos. ¿No? De día todavía se... Se ponen más tranquis. Bueno, aquí está la otra hembrita que tengo que... Tiene los ojos así completamente negros. Y también ahí va creciendo poco a poco. Yo creo que ya para el año que viene ya está con su tamaño completo. Están nerviosas por estar esperando comida. Como les digo, es... Como les digo, es... Realmente... Realmente... Eso... Es muy importante. Pues así, si uno las quiere sujetar... Ahorita en la noche que están más activos y todo... Pues se ponen nerviosas e incluso pueden llegar a tirar alguna mordidita. Pero pues poniéndole la mano hacia abajo y así que ellas solito se suban... Pues ya es más difícil, ¿no? Es más difícil que ellas... O que ellos vayan a... A ponerse agresivos. Es lo... Lo especial o lo bonito de esta... De esta especie y de esta variedad. Que son bastante... Bastante dóciles. Bueno, y este es un macho ya... Este ya es adulto, ya... Tiene... Ya tiene más del año conmigo. Pues debe tener como... Pues como un año y mes. Si es que les gusta... Poco menos del año y medio. Este, pues bueno... Cuando lo compré era blanco con negro. Entonces será... O sea, es Max Snow. Tiene su genética Max Snow. Muy bonito. Me encanta. Además de que es... Bastante, bastante dócil. O sea, que lo compré es muy, muy... Muy chiquioncito. Incluso ahorita se pone... O sea, no se pone tan nervioso. Me gusta mucho. Y... Bueno, pues aquí está... Esta belleza. Que es mi... Eh... Tren perenigma. A ver... Así es. Para que aprecien el color... Que se ve con la luz. Tiene un poquito... Eh... Del... Del... Del síndrome. O bueno... Es... Característica de... De los enigmas. Pero es muy, muy poquito. Realmente... Vaya... Mmm... Pasa desapercibido. Hasta que uno lo manipula. O algo así. Está el karaoke. Noche de karaoke. Aquí con los vecinos. Entonces, pues bueno. Este... Eh... De repente... También se me ha puesto medio... Medio cansado. Medio denso. De que quiere... Este... Más bien de que no quiere que lo agarren. Vamos a ver. Aquí está. Y pues bueno. Ya esperemos que... Según los consejos que me dio... Beto es este... Que ya que crezca la... 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 Supermax. No, albino. Este... Se lo puedo echar. Esperamos a ver que... Que sale. Que les parece. No.